Hoy ha iniciado los cuartos de final de la Charity Cup 2022 donde llegan los 8 mejores de los 16 que participaron en la fase previa y te dejo ya mismo en pantalla tanto la tabla de posiciones final de la Charity Cup fase previa y acto seguido los cruces de estos cuartos de final. Acá te traigo la tercera partida de este mini match en el cual hubo tablas en la primera partida, en la segunda ganó Magnus y acá con blancas tenemos al gran maestro de Noruega y campeón del mundo Magnus Carlsen y con negras tenemos al joven y talentosísimo gran maestro de los Estados Unidos Hans Niemann. Bien, prepárate para ver una partida espléndida pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con e4, responde Hans Niemann con e5, caballo f3, caballo c6, alfil c4 apertura italiana, caballo f6, defensa de los dos caballos, d3, alfil c5 transponiendo esto a un yucopiano, enroque, enroque, h3 impidiendo salto de pieza negra a g4. Sigue esto con d6 y ojo, que como el peón defiende a su colega d5 entonces las negras están amenazando caballo a5 que iría a la casa del alfil italiano, por lo que Magnus juega c3 creando la casilla de escape c2 para el alfil italiano. Sigue la partida con a5 que impide la expansión blanca en el flanco de dama y habilita la casilla 7 para la retirada de su alfil. Sigue esto con torre 1, h6, d4, alfil b6, alfil b3, torre e8, lo cual amenaza e4 y a la descubierta atacaría al peón e4. Así es que el noruego juega alfil c2, el estadounidense d5 y ahora el centro va a volar en mil pedazos. E por d5, dama por d5, alfil b3, dama d6, caballo b2, e4. Esto fija el centro pero brinda tiempos valiosos a las blancas para ir mejorando la ubicación de sus piezas. Además, acá era mejor e por d4, a lo que seguiría torre por e8 jaque, caballo por e8, caballo c4, dama f6, caballo por b6 eliminando la pareja de alfiles del rival, c por b6, caballo por d4, caballo por d4, c por d4 y bueno, las blancas quedarían con peón de aislado pero como compensación obtendrían la pareja de alfiles. Así es que e por d4 parecía lo mejor pero Nieman juega e4. La partida prosigue con caballo c4, jugada intermedia, dama d8, caballo fe5. Ahora el peón e de las negras está sobreextendido y por ende débil. Sigue la partida con alfil e6, alfil f4, sacando la última a sus piezas menores no desarrolladas, aunque acá era más fino jugar caballo por b6, c por b6, y alfil a4, evitando el cambio de alfiles, clavando al caballo y sin duda esto sería algo más activo de lo que se logra con lo jugado de la partida. ¿Qué ha sido el movimiento alfil f4? Sigue el juego con caballo d5, un error grande pues suelta la defensa de su peón e. Acá parecía mejor jugar caballo por e5 y seguiría alfil por e5, alfil por c4, alfil por c4, dama e7, luego continuar con c5. Y bueno, las negras intentarían quedar así más activas que con lo jugado en la partida, donde son las blancas las que van a quedar más activas, tras este equivocado caballo d5. Era que no, las blancas van por el peón d4 que ha sido soltado, ¿verdad? Torre por e4 entonces, f5, caballo por c6, con idea de despejar la casilla de 5 para llevar allí otra de sus piezas y además evitar la caída de su torre. Ahora bien, le daba incluso mejor posición a Magnus el jugar caballo por b6 y si f por e4, entonces alfil por d5, c por b6, alfil por e4 y claro, calidad de menos para las blancas pero una iniciativa brutal. La pareja de alfiles en una posición así de abierta se daría un festín. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo por c6, sigue esto b por c6, torre por e6. Igualmente Magnus entrega la calidad a cambio de ir mejorando sus piezas y hacer valer la pareja de alfiles. Sigue esto con torre por e6, alfil e5, dama g5. Jugada activa, aunque más sólido, parecía jugarse entonces un rey h7 para continuar con g6 sin culpa defendiendo al peón f5. Pero en la partida se ha jugado dama g5, sigue esto con dama f3, torre d8, las cosas sólo empeoran para Neiman y eso que tiene mucho tiempo en el reloj, cosa rara. Acá en lugar de esto un a4 para desviar al alfil, por ejemplo, alfil c2 y digamos que las negras lograrían quitar al alfil de la diagonal que apunta sobre el rey, ¿verdad? Pero bueno, en la partida se ha jugado torre d8, sigue esto con caballo por b6, c por b6, c4. Ahora, quitar el caballo permitiría recibir por respuesta un c5, que pincharía a la torre d6. Así es que Neiman juega torre por e5, parece ser acá lo único razonable, que es además lo que hace Neiman en la partida. Sigue esto con d por e5, caballo f4. Y bueno, no hay mucho más que recomendar a las negras acá. La partida sigue con c5, jaca la descubierta, rey h7, h4, dama por h4. La idea entonces de entregar el peón en h4 es esto, que 3, que en esencia, en principio estaría dando un pincho a las negras, ¿verdad? Pero bueno, estas tienen esta jugada, caballo g3, hake, rey g2, dama g4. Y de esta manera, claro, las negras salvan la pieza, pero las blancas logran lo que buscaban, cambiar las damas y simplificar atendida su ventaja de posición, ¿verdad? Bueno, sigue esto con f por e4, c por b6, caballo g5, e6, rey g6, e7, torre 8, torre e1. La torre negra está esclavizada allí en la pasividad. Sigue esto con caballo f3, torre 3, caballo d4, b7, caballo f5, torre e6, hake y tras esto, Hans Niemann abandona la partida ya que tras rey h7, por ejemplo, entonces torre por c6. Luego, torre c8 y se acaba esto. Y si caballo por e7 para impedir torre c8, entonces torre e6. Luego, al fila a4 y no hay nada más que hacer. Buen triunfo de Magnus Carlsen y con este clasifica a la semifinal. Acompaña a ver los resultados de las otras llaves y ver cómo quedaron entonces las semifinales. Y bueno amigos, aquí cortesía del sitio de Chef24 tenemos los cruces. Lego Aliem derrotando a Navara, Duda derrotando al niño Antón, Ding Liren derrotando a Fanfores y Carlsen derrotando a Niemann. Por lo tanto, semifinales, Lego Aliem contra Duda, Ding Liren contra Magnus Carlsen. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre, me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.